Yo tengo Calderón, Don Omar, Los Bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigga William Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Si fuera Calderón, Don Omar, nos daban conspiración La llave bota y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Viajo en primera y me tratan de segunda A su nena le encanta comer negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes todos me lo han dao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, mal los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando, callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión, otro por bochinchero Dale a la sin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste, te superaste Pero te olvidaste Que el papaupa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Dicen El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Gracias por ver el video.